El trayecto que hizo la carroza con el cuerpo de Chespirito desde Cancún hasta las instalaciones de Televisa. Al filo de las 9 de la mañana, la carroza con los restos del comediante y escritor Roberto Gómez Bolaños salió de la casa donde vivió los últimos años de su vida, ubicada en la zona residencial de la isla dorada de Cancún, Quintana Roo, rumbo a la Ciudad de México. Dos horas más tarde, la carroza llegó al aeropuerto de Cancún. Fue ahí donde Florinda Mesa se tomó unos minutos para saludar y agradecer a los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, que se habían instalado ahí para despedir los restos del comediante. Gracias por todo el apoyo que le dieron a mi Robert, dijo, antes de subirse a la camioneta, que la trasladó al pie del avión que la llevó al aeropuerto de Toluca, acompañada del hijo mayor de don Roberto, Roberto Gómez Fernández. Fue a las dos de la tarde cuando aparecieron las primeras imágenes del cortejo fúnebre con los restos de Roberto Gómez Bolaños en el aeropuerto de la ciudad de Toluca. Algunas personas con flores en la mano y otros más con playeras de sus personajes más queridos quisieron despedirse de él con un aplauso o al menos con una fotografía tomada a lo lejos. El cortejo fúnebre comenzó el recorrido por Paseo Toyocan. Tomaron la carretera libre de Toluca para detenerse en una agencia funeraria de la zona de Santa Fe, ya en la Ciudad de México, en donde embalsamaron el cuerpo del comediante. Fue después de las tres y media de la tarde cuando el cortejo fúnebre salió de la agencia funeraria para trasladarse a las instalaciones de Televisa San Ángel. A lo largo de la avenida Constituyentes y por las calles por donde transitó el cortejo fúnebre muchas personas salieron a despedirlo con aplausos, con porras. El féretro de Roberto Gómez Bolaños llegó cerca de las cuatro de la tarde a Televisa San Ángel donde la familia de actores y artistas lo despedirán con un gran homenaje. Foro TV